La edición de hoy la vamos a titular Los fondos buitres y el BODEN 2015 Y ahora voy a comentarte por qué Hace muy poquito tiempo escribí un artículo Donde si era posible que Argentina haga un nuevo default de su deuda en el año próximo Esto es, ¿es posible pensar que Argentina no pague su deuda nuevamente el año que viene? ¿Aún cuando se trate de un año eleccionario? Para ello hay dos cuestiones vitales que tenemos que resolver Y analizar por supuesto La primera de ellas es ¿Hoy por hoy Argentina tiene dólares suficientes para afrontar los vencimientos de deuda que tiene el año próximo? La respuesta es no Argentina necesita mínimamente 20.000 millones de dólares para poder pagar todas sus obligaciones Ya sean a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel corporativo ¿Cuáles son las fuentes de dólares que puede tener Argentina disponibles el año próximo para poder acceder al financiamiento necesario y pagar sus deudas? Sabemos que los mercados voluntarios de deuda en Argentina Es decir, los mercados voluntarios internacionales donde los países van y emiten bonos a cambio de financiamiento Están prácticamente cerrados en el país ¿Por qué? Porque Argentina enfrenta una batalla legal con los denominados fondos buitres o holdouts Esto hace que en principio uno no deba considerar esta herramienta como válida y disponible para el gobierno argentino Por el otro lado, la gran fuente de dólares ha sido el superávit comercial ¿Qué es esto? Argentina vende servicios y bienes en términos de exportaciones más de lo que compra al mundo en términos de importaciones Y ese saldo que hace que las exportaciones sean mayores a las importaciones Generan un superávit comercial que es una oferta de dólares en el mercado argentino Sin embargo, para el año próximo, este superávit comercial se está estimando en torno a los 5.000 o 6.000 millones de dólares Y yo inicialmente te dije que Argentina necesita un financiamiento de algo así como 20.000 millones de dólares Supongamos que parte de los vencimientos de deuda que tiene Argentina Que son aproximadamente 3.000 millones con los organismos multilaterales de crédito Que pueden ser el Banco Mundial, el Fondo Monetario o el Banco Interamericano de Desarrollo Puede haber un rollover ¿Qué es un rollover? Puede haber un refinanciamiento y que Argentina no necesite desembolsar efectivamente esos dólares para pagar la deuda Esto es algo así como 3.000 millones de dólares Aún quitando esto, Argentina necesita alrededor de 10.000 millones de dólares Usualmente lo que vino pasando en los años anteriores es que el gobierno utilizó las reservas del Banco Central Para pagar la deuda en dólares Pero hoy, las reservas del Banco Central solamente se encuentran en un nivel de 28.000 millones de dólares Por lo tanto, si esos 10.000 o 11.000 millones de dólares de financiamiento excedente que necesita el país Lo saca de las reservas internacionales, estamos en un problema Porque vamos a quedar con un nivel de reservas internacionales muy, muy, pero muy bajo ¿Qué implica esto? Que va a haber más presión sobre la cotización del dólar Y también mayor inflación Porque sabemos que la cantidad de pesos que hay en la economía hoy es realmente muy grande Por lo tanto, ¿qué es lo que yo avisoro o vislumbro? Que no va a quedar otra que el gobierno comience a negociar con los famosos holdouts a partir de enero ¿Cuándo se llegará un arreglo? No lo sabemos Probablemente será una negociación y el gobierno intentará estirar los plazos Pero es necesario para llegar a una transición presidencial que se da en diciembre del año próximo De manera ordenada y con los recursos necesarios para afrontar los compromisos de deuda Dicho esto, si Argentina sigue este camino Entonces no habrá problemas para pagar el BODEN 2015 El principal vencimiento de deuda que tiene Argentina el 3 de octubre del año próximo Que son alrededor de 6.500 millones de dólares Por lo tanto, si vos sos un inversor bastante proclive a asumir los riesgos Quizás sea una muy buena oportunidad comprar hoy el BODEN 2015 Y esperar cobrarlo hasta el vencimiento Porque eso te dejaría un retorno aproximadamente del 15% en dólares Sin embargo, sabé que el riesgo existe Y ese riesgo está vinculado con que Argentina no tenga los dólares necesarios Al momento del vencimiento del bono Y no lo pague efectivamente en dólares Esa es mi visión Y vamos a monitorear de cerca y permanentemente esta cuestión Para mantenerlos informados Y cuáles son las mejores técnicas y estrategias en torno a los bonos argentinos Si querés recibir más sugerencias Y también recomendaciones de inversión Opiniones económicas sobre este y otros temas Te invito a suscribirte a nuestro newsletter semanal Que lo podés hacer en nuestra página web www.igdigital.com Te espero y ojalá te sumes a nuestra comunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!